Música Entonces con ello nosotros hemos lanzado en días anteriores el reto Zamora sin Plásticos en el que individualmente o grupos de amigos pueden elaborar alguna actividad que reduzca este tipo de plásticos o alguna alternativa entonces en este caso nosotros les invitamos a cada uno de ustedes a poder elaborar alguna propuesta y subirla a las redes sociales con un hashtag para nosotros poder identificar Zamora sin Plásticos que lo pueden desarrollar hasta el día lunes 4 de junio hasta las 6 de la tarde que luego nosotros nos reuniremos para poder evaluar y dar un premio para la mejor idea También vamos a tener la Feria del Reciclaje, el propio día del Día Mundial del Ambiente que es el 5 de junio, vamos a trabajar con el tema de presentación de stands para los más pequeños donde se les va a enseñar desde el tema de reducir, reutilizar y reciclar eso vamos a hacerlo aquí en la dirección provincial, en las inmediaciones de la dirección provincial Música Un dato super interesante es que se dice que para el año 2050 las proyecciones indican que podría haber mucho más plástico que peces en el mar Este dato que fue emitido por el Foro Económico Mundial en el año 2016 ya Es super alarmante porque habla de una problemática que estamos viviendo ya ahora los seres humanos en las ciudades y de cómo esto podría llegar a convertirse en un enorme problema si no trabajamos o si no presentamos alternativas a tiempo Es fundamental la participación de la ciudadanía zamorana porque los plásticos como ya nos han dicho los compañeros se demoran más de 500 años en descomponerse eso implica que necesitamos más rellenos sanitarios, necesitamos más recursos para eso entonces la sociedad civil debería como primer paso dejar de utilizar tanto plástico rechazar desde el inicio el uso de plásticos que no son fundamentales, que no vamos a poder rehusar después con el tiempo Música Vamos a trabajar también con el tema de presentar una ordenanza presentar una ordenanza al gobierno municipal de Zamora con todos los involucrados, con el apoyo de las personas que estamos aquí en ESI Colegios de Ingenieros Ambientales, Gobierno Provincial y MAE que han estado involucrados en este proceso para presentar una propuesta que cambie el tema de uso de plásticos el tema de prácticas amigables con el ambiente para la ciudadanía Música